El doctor Saini hizo presentaciones por dos altos funcionarios de Termas a raíz de la muerte de un chileno. Sí, el comisario inspector Pablo Jerez, jefe de zona 1 de la policía de la provincia, es decir, en todo el territorio del departamento Reondo, dependiente de la unidad regional 1, y el comisario Jorge Valor, jefe de la seccional 40, de la comisaría seccional 40 de Termas del Reondo. ¿Cuál fue la presentación concretamente? Bueno, pedimos una protección constitucional por la vía de habeas corpus, una presentación realizada en el juzgado de crimen de Termas del Reondo, y la de primera hora en el juzgado de turno y en lo criminal y conyeccional de esta ciudad capital. ¿Por qué están sospechados ellos, doctor? ¿Qué se puede decir del hecho o de la relación? No, bueno, se produce el deceso de una persona de origen chileno, como es de público conocimiento, en los calabozos de la seccional 40, y como consecuencia de ello, la magistrada actuante constituye despacho, comienza la investigación, ordena las medidas, y decide imputar y detener, creo que a una decena de funcionarios policiales de menor rango, inclusive hay detenido también un médico de policía, y nosotros creemos que por la responsabilidad funcional puede ampliarse el plexo de imputación hacia el jefe de la comisaría seccional y hacia el jefe de la zona 1, por eso estamos pidiendo la protección que argüemos. Son diferentes versiones, imagínense que el comisario inspector Jerez, al ser jefe de zona 1, no tiene una incidencia directa o una permanencia constante en el ámbito de la comisaría, y el comisario Valor había retornado, según lo que me comenta en la charla previa del franco de servicio, y bueno, tienen una versión del hecho que la van a rendir oportunamente y en ocasión de prestar declaración.